Gracias. 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 por mi familia o mis amigos que me llamaban al celular y me contaban está declarando fulana, ya declaró mengano, es decir, yo estaba absolutamente bollando El día de la declaración, que duró mucho tiempo, por ahí yo lo que sentí es que me citaron una hora y mi testimonio fue cinco horas después y yo por lo menos estaba muy nerviosa porque hacía un esfuerzo para poder acordarme todo lo que quería decir y hay un cansancio, yo estaba agotada, no daba más La otra cosa que tengo para señalar como dura, como difícil, fue cuando declaré en un juicio oral y me citaron a las nueve de la mañana, cuando llegué me dijeron, no, era a las diez en realidad y yo declaré creo que siete de la tarde, espero digamos desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde En ese lapso deambulé por Comodoro Pi desde el restaurante, abajo, tampoco podía entrar a la sala de manera que fue un día con toda la atención previa a declarar, fue un día terrible Cerca de las siete me preguntan si quiero declarar o quiero hacerlo en otro día porque ya todo el mundo estaba muy cansado y eso la verdad que obviamente sabía que estaba decidiendo por cientos de personas pero no me importó y decidí que sí, que te quería declarar ese día yo estaba preparada psicológicamente para hacerlo de manera que declaré rápido, sinteticé muchísimo mi declaración porque veía que el cansancio que tenían todos eran las siete de la tarde de un viernes así que afectó mi declaración también y me fui a las nueve y media, diez de la noche, digamos un día a una jornada que podía haber sido manejada de otra manera y mi declaración hubiera sido más eficiente que lo que fue Yo voy a dar cuenta de la experiencia de dos compañeras de cautiverio que no pueden estar aquí dando su testimonio Adriana vive en el sur del país hace muchos años es médica rural ella debía presentar con anterioridad el pedido de licencia para esos días y además fundamentarlo ella pedía repetidamente al tribunal que le hiciera llegar la citación formal cuando ella está a punto de partir yo creo que era el mismo día o el día anterior se informa que como uno de los imputados había pedido la declaración la ampliatoria de su declaración entonces se iba a correr la fecha que se le había asignado originalmente a Adriana finalmente la ampliatoria pedida por el imputado ni siquiera cedió o sea esa declaración ni siquiera existió o sea que todo ese movimiento esos inconvenientes y ese maltrato se produjo sin ningún sentido bueno, mi experiencia como testigo en las causas por el terrorismo de Estado las puedo dividir en dos partes una, el momento de la instrucción donde yo lo que sentí es que la persona que tomaba la instrucción no tenía mucha idea de quién tenía enfrente y a veces me sentí que más o menos era como un que yo estaba declarando por el robo de un automotor o por un incidente en la calle digamos, yo sentí eso como que le costaba ver la densidad de lo que uno estaba declarando me cansaron mucho las preguntas reiterativas y como que sentí en un momento que tampoco se estaba tomando atención a lo que yo estaba diciendo con varios compañeros de cautiverio varios testigos y querellantes en esta causa solicitamos en varias oportunidades que se tuviera en cuenta la cantidad de testigos y a qué testigos se estaba citando nosotros sentíamos que había muchos testigos citados que realmente tanto sobrevivientes como familiares que realmente no podían aportar el más mínimo elemento de prueba en su testimonio y entonces esto no solamente era inútil en términos del proceso mismo sino que además era una inversión también para estas personas que no iba a tener el correlato digamos en un beneficio ¿no es cierto? con el que ellos pudieran mitigar lo que significaba para ellos brindar ese testimonio Amalia no solamente es una de las primeras declarantes sobre la experiencia de cautiverio sino que ha declarado muchísimas veces ella misma me recordó en estas comunicaciones la disposición en la sala de los lugares ¿por qué? porque los represores que habían decidido asistir a esa declaración estaban en primeras filas y para pasar había que pasar directamente delante de ellos cuando ¿no es cierto? obviamente se trata de personajes que representan su presencia representa de por sí una violencia y bueno era imposible evadir esa presencia en el caso de Amalia ella notó solamente tuvo conocimiento de la presencia de uno de ellos cuando aludió justamente a un episodio de intento de abuso sexual por parte de uno de los represores y allí se produjo en la misma sala una reacción intempestiva de quien se sentía aludido digamos ahí fue cuando ella además de contar esta escena de por sí este complicada delicada ahí toma conocimiento de que su atacante además de represor torturador y demás estaba ahí en la sala y este presenciando bueno me acuerdo que esperábamos antes pero bueno el hecho de ver cerca pasar a los represores bueno esto ya también fue terrible yo me acuerdo que estaba esperando y y bueno este para mi declaración y cuando los vi pasar bueno otra vez en ese lugar que estábamos solos digamos volver a sentir este bueno lo terrible de ver cerca a quienes habían sido dueños prácticamente de nuestras vidas y quienes decidían la muerte no estar en un lugar donde en cualquier momento pasa un se llevan a uno de los represores porque sale y uno se tiene que esconder atrás de una puerta este digamos un cuidado un cuidado digamos cuidado que para todos porque digamos yo me sentí como que yo me estaba escondiendo como que nuevamente yo soy la que está fuera de lugar en la primera vez además yo declaraba como testigo y como víctima de abuso sexual y quien me tomó declaración fue un un funcionario donde al que yo le relataba como era el procedimiento como me sacaban a mí del campo de detención como me llevaban a un departamento y después venía el el represor a vivir lo que bueno lo que yo viví en esas situaciones entonces fue un relato de cuatro horas cuando le cuento que me volvió a llamar dos veces esta persona y cuando lo volví a ver que ya estaba en libertad vigilada pero en libertad él estaba parado en ese momento el funcionario judicial estaba parado me guiñó el ojo y me dijo y ahí también la llevó al departamento el funcionario me hizo un chiste como si yo hubiera sido un varón y la llevó de vuelta tipo cómplice tipo un guiño literalmente me guiñó el ojo y tipo cómplice en realidad era la primera vez que yo declaraba no tenía tanto paño como yo creo que hoy me debiera enojar debiera decirle decirle claramente la falta de respeto que estaba teniendo me ayudó mucho Mercedes que fue la psicóloga que que me acompañó poder tener una una cara mía digamos a la que a la que mirar mientras ya estaba declarando cuando yo bueno fui al primer testimonio fui acompañada esto me costó mucho también la sensación que generalmente uno va después de o antes o después tiene que ir a trabajar y ahí empecé a tomar conciencia de que bueno realmente uno revive cuestiones muy fuertes y realmente uno queda varios días después que no en condiciones para no seguir otras cosas uno lleva mucha atención cuando va a declarar va a enfrentarse nuevamente con los represores que lo tuvieron a uno en esa situación el recinto impone un cierto respeto bueno todo es ahí además uno es un momento cúlmine de un cierto proceso para ir a declarar es agotador porque uno nunca termina de salir de esto porque cuando uno declara está secuestrado está en ese lugar porque si no uno no puede contar o yo por lo menos no puedo tengo que ver cierro los ojos y veo las imágenes que viví cierro los ojos y escucho los gritos que escuchaba en el 76 entonces yo creo que por ahí para que uno diga no puedo más para evitar decir no puedo más no quiero más tener un poco más de cuidado con eso así que es importante justamente que se aceiten todos los mecanismos para que estos juicios sean efectivos con el menor costo posible para las víctimas las víctimas no puedo más Gracias por ver el video.